Es una actividad que tiene contenido y el que se vea que una actividad con contenido es capaz de atraer cada vez más gente es lo que os tengo que agradecer porque para mí como alcalde y como Donostierra es lo que realmente importa el que en esta ciudad seamos capaces de atraer gente pero para hacer algo para vivir una experiencia Existen diferentes subsedes como se ha explicado aquí en la costa en el interior en Vidasoa y creo que eso también contribuye a hacer más guipuzcuano este este torneo que lleva el nombre de su de su capital generando ese mosaico que no tiene que no tiene parangón de mestizaje de razas de culturas de tradiciones de idiomas de edades de hombres de mujeres creo que eso es fundamental para la imagen que también quiere proyectar y los valores con los que nos queremos sentir identificados y por los que queremos que se nos reconozca Creo que es fácil asociar la Donostick Up con deporte con diversión con compañerismo con amistad pero este año hemos querido destacar también la capacidad que tiene el torneo de unir culturas y de apoyar proyectos que luchan por la paz también hemos incorporado nuevos colaboradores creo que todo esto hace que el torneo se socialice y que tenga una difusión mayor y que siga no sólo creciendo que también sino obteniendo cada año una mejor calidad y que generemos en todos los participantes esa sonrisa que se llevan al acabar el torneo que creo que es lo más importante para nosotros Miesker ¡Gracias! 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 Gracias.